El Diablo Eres formidable, tengo una apuesta para ti, que sé que de mucho te vale El Diablo con su violín, el Diablo con su violín, viene bien preparadito El Diablo con su violín, se formó la batalla, escuche bien lo que digo El Diablo con su violín, a inspirarse con su violín, contra Luis El Diablo tiene sabor, no más tiene mi hermanito Me dijo yo también toco violín, y esas cuerdas encenderé Con mi cadencia y mi sabor, y sé que a ti te ganaré Pero si tú me ganas yo te daré, mi violín de oro para tocar Pero si pierdes yo tendré, tu espíritu en lo infernal Música Resiné el arco del violín, le dije satán, llegó tu fin Salsa sabrosa de mi violín sonó, y dejarlo que me acompañó Diablo que bien te sabes bandear, pero soy estrella y sé tocar Luisito me llaman, el bravo del violín, y te traigo la prueba, escúchame bien Ya la batalla comenzó El Diablo encendido su violín, se puso a tocar Luisito con el Diablo se pavó Se creía que Luisito no le iba a ganar Ya la batalla comenzó Tremenda peda se llevó, se tuvo que retirar Luisito con el Diablo se pavó Antes de ir y se le puso el violín en la mano, escucha ya Ya la batalla comenzó Luisito le digo, yo soy estrella y sé tocar Luisito con el Diablo se pavó El vino contento, vivo y triste se va ¡Vamos! 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 Puse mis dedos a caminar, mi melodía lo puso a gozar Pensé que Diablo más pronto que tarde o temprano le iba a ganar El Diablo al darse cuenta que no me pudo vencer Me puso el violín en las manos y decidió jamás volver Luisito al Diablo le ganó Su violín de oro le quito Luisito al Diablo le ganó Su violín de oro le quitó Luisito al Diablo le ganó Mucho éxito para Luisito El Diablo se pavó En el cielo busqué los gritos Luisito al Diablo le ganó En el violín Luisito lleva un saborcito El Diablo le quitó Se lo pueden igualar, oye me lo digo Luis 5 al diablo le ganó Luis 5 al diablo le ganó Luis de oro le quitó El diablo llegó contento, se fue llorando digo yo